La Secretaría de la Defensa Nacional emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar páginas falsas que se hacen pasar por su sitio oficial. A través de su cuenta de Twitter, la corporación compartió los siguientes consejos para detectar los enlaces apócrifos. Observa el dominio web, pues .gov.mx representa a instituciones del Gobierno de México y a empresas estatales y paraestatales de la Administración Federal, lo que garantiza que la información es de carácter oficial, señala la Sedena. En lo que respecta a las cuentas de redes sociales, la Defensa Nacional refiere que la insignia azul sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas. Todas las cuentas de redes sociales de Sedena están verificadas. Por lo que subrayó la Secretaría, nunca solicita pagos anticipados de ninguna naturaleza y tampoco utiliza servicios de mensajería instantánea para realizar algún trámite. Gracias. Gracias.